La etapa viene dura, sí, tenemos algunos picos de comercios que, gracias a Dios, están trabajando mejor y, lamentosamente, tenemos otros que no repuntan, ¿no? La situación en la cual está la sociedad, la sociedad todavía sigue en cuarentena, lleva a cambiar sus comportamientos de compras. No debemos olvidarnos que el escenario ante la cuarentena era un escenario de una economía que estaba congelada por 180 días, que se acaba de cumplir, y que, bueno, que eso se ve reflejado en los comercios, ¿no? Hoy se puede caminar un poco por el centro y se puede ver la cantidad de persianas cerradas que hay, ¿no? Lamentosamente, sí, no se pudo minimizar los daños que iban a ocasionar estos en la estructura comercial de la ciudad. Bueno, por último, y le consulto porque mencionaron desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes el tema de la no habilitación de muchos de ellos, concentraron en el bocete, dicen que la Cámara de Comercio está detrás de todo esto. ¿Usted escuchó esto? ¿Tiene alguna opinión acerca de esto? No, no, yo creo que hay una mala interpretación de todo. La Cámara de Comercio no es policía, no tiene ese papel, nunca lo fue. Simplemente nosotros lo que sí podemos decir es que exigimos igualdad de condiciones para todos. Si yo no puedo hacer uso de la vereda y yo pago mis impuestos, quiero que aquel que comercializa un producto similar al mío pague los impuestos y tampoco haga uso de la vereda. Eso sí, es una verdad instalada, pero ¿quién no quiere esa igualdad para competir?